Sinaloa, a pesar que la coalición de Morena, PT y PES, logró ganar un gran número de cargos de elección en los comicios del 1 de julio, el secretario de Organización en el Comité Ejecutivo Nacional del Partido Verde, Misael Sánchez Sánchez informó que el PVEM tendrá mayor representación en los cabildos durante los próximos tres años. Leer también, admite TEPJF impugnación de Morena por Fideicomiso El partido ganó dos diputaciones federales por representación proporcional, con Erika Mariana Rosas Uribe y Marco Antonio Gómez Alcántar, la presidencia municipal de San Ignacio, con Iván Baez, junto con la síndica procuradora Yanicha Lisette Núñez Delgado, y regidores en el fuerte Angostura, Salvador. Alvarado, Badiraguato, Elota y San Ignacio, donde serán gobierno, foto cortesía Leer también, se reúne AMLO con Grupo Monterrey, en el Sinaloa hemos crecido mucho de una elección a otra, el Estado contará con dos diputados federales, ocho regidores, una síndica procuradora y un presidente municipal completamente verde, declaró el legislador. El partido verde, que ha sido representando por... Misael Sánchez en la 62 legislatura, ha dejado una marca en las boletas electorales, al lograr una mayor representación en las nuevas administraciones que entrarán en funciones el primero de noviembre. Asimismo, el legislador verde, Misael Sánchez, refrendó su compromiso que tiene con los sinaloenses, y que los militantes del PVM que estarán representando a su partido, demostrarán la misma convicción de servir y ayudar a la ciudadanía, tanto que vendrán con más fuerza en las elecciones del 2021, declaró el secretario de organización del Comité Ejecutivo Nacional del Partido Verde. En esta nota, Sinaloa Partido Verde Ecologista PVM Sinaloa